El tránsito vehicular se verá reducido sustancialmente en el centro histórico del municipio de Santa Tecla. Entre las nuevas disposiciones de la alcaldía está el desvío de automóviles y vehículos de carga a la periferia de la ciudad. No estamos cerrando, estamos haciendo un control vehicular nada más para que los camiones y la carga pesada se desvíen y no tengan que hacer uso de la carretera y del centro de Santa Tecla. ¿Qué automovilistas pueden ingresar al centro de Santa Tecla? Todos los que conducan en sus vehículos y que tengan algo que hacer a Santa Tecla o los que viven y residen en ella. ¿Y el transporte colectivo? El transporte colectivo se está enviando también y estamos haciendo paradas estratégicas para que la gente pueda bajar de los buses y pueda llegar al centro de Santa Tecla. También hay cambios en el reordenamiento de comerciantes estacionarios y ambulatorios en las cercanías de los mercados, así como chequeos a los visitantes. En el área de mercados se está trabajando también para mantener los espacios correspondientes y agradecer a la ciudadanía su cooperación, pedirles que este no es un tema que hay que tomarlo como juego, es una cuestión que hay que ponerle mucha seriedad. No hay restricciones de movilidad ni cierres de comercios, aunque se vigila el cumplimiento de la cuarentena domiciliar. Las disposiciones adicionales permanecerán por tiempo indefinido. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.